profetas menores es profeta 2 pero que corresponde a los libros de los profetas menores o llamados también los 12 dentro de la biblia hebrea o dentro del tanac el nombre es tanac en realidad no es biblia bueno por la fuerza de la costumbre se le indica y hasta los judíos hablan de eso de biblia pero para ellos no existe ese concepto de biblia algunas cosas que también nos habíamos quedado es que los términos antes de ir a al fondo de trabajo que vamos a mirar ahora ya vamos a hacer en dos semanas tenemos que hacer por lo menos Ríoel, Agdías Amos, Occeas, Miqueas son cinco profetas vamos a ver si por lo menos trabajamos los dos de estos dos profetas no lo estamos haciendo en el orden de los libros si se dan cuenta entonces no tiene esa consideración ahora en cuanto a los términos que tienen que ver con el uso común dentro de los profetas menores está la palabra derecho el derecho ¿no? que algunos pueden decir bueno este ¿cómo es eso de derecho? ¿no? se puede hablar de derecho este o el mensaje de la biblia habla del derecho generalmente no lo hemos aplicado generalmente no hemos tomado en cuenta este tema del derecho y cuando hablamos del derecho hablamos acerca del juicio básicamente ¿no? y cuando se habla del juicio ahí sí planteamos juicio castigo ¿no? y y todo aquello que está en el antiguo testamento y también se proponen en el nuevo pero derecho también tiene que ver con este en las normas que el hombre o el ser humano tiene que tomar en cuenta y Dios plantea eso también es decir si planteamos o venimos desde la idea del derecho ahora ¿no? no del derecho romano eso es otra eso es otra cuestión y que ha y que se ha derivado en lo que tiene que ver con con la justicia el derecho este las leyes lo que es legal lo que es las normas eso en el mundo moderno eh tiene sus miras ¿no? y de hecho hay hay las ciencias jurídicas ¿no? que van planteando eso pero que aún con todo encontramos a las injusticias y los males dentro del mundo ¿no? porque el derecho tiene que ver con la igualdad y que tiene que ver con el trato del ser humano Dios tratando al hombre y el hombre también tratando a su semejante ¿no? y creo que en el problema que tenemos en el mundo y el desarrollo de las naciones es que los pueblos no se han tratado en la misma consideración entre uno y otro ¿por qué? porque ya sea por el hecho de que eh un pueblo dominaba a otro y aparecía un emperador o un rey o un gobernante ¿no? que por medio de las conquistas se hacía famoso se hacía poderoso ¿no? que eso era la la forma antigua ¿no? de de tomar en cuenta o de o de hacerse famoso o de hacer famoso a un pueblo ¿no? entonces el dominio de ese pueblo que eh aplastaba a otros pueblos dominaba a otros pueblos se los llevaba ¿no? e implantaba su justicia y sus derechos ¿no? la Biblia por eso plantea el derecho en cuanto a considerar ¿no? al ser humano ¿no? y Dios es el primero que considera al ser humano primero como creación de Dios criatura de Dios ¿ah? hecha a su imagen y cuando es la quebrantó entonces el hombre ya no practica el derecho no vive de acuerdo al derecho de Dios ¿por qué? porque el hombre distorsiona su trato sus relaciones tanto con Dios y con el hombre ¿no? por eso que la Biblia uno de los elementos que plantea desde el comienzo es el amor es el amor a Dios y el amor al prójimo ahí está el aspecto del derecho ¿no? la justicia que es otro elemento también que muchas veces lo hemos minimizado al aspecto espiritual ¿no? de Dios este pagando las cuentas haciendo el acto justo para nosotros y este aplicando a nosotros su justicia ¿no? y de hecho nos declara justos por su obra ¿no? eso es el plan de Dios es la propuesta de Dios para el hombre ¿no? y este desde esa mira planteamos nosotros la justicia pero la justicia de la Biblia es mucho más amplia que eso porque la justicia está ligada al derecho y está ligada al juicio es decir son términos legales son términos de la jurisprudencia son términos que tienen que ver con las leyes y las normas ¿no? y la justicia ligada también a la paz ¿no? entonces eso también es otro elemento que está denunciado por medio de los profetas cuando cuando los pueblos hacían injusticia y otra vez tienen que ver con los seres humanos ¿no? la práctica de una buena justicia eso es lo que reclamaban los profetas ¿no? buenos jueces normas adecuadas ¿no? y este un debido proceso y adecuado a que el hombre pueda estar viviendo en una seguridad y un derecho ¿no? eso este se plantea desde los profetas por eso cuando hablamos de esto y no no ponemos estos énfasis como que le quitamos la fuerza del mensaje profético y el mensaje poderoso de los profetas menores ¿no? porque ellos denunciaban la explotación ellos este denunciaron esa división abismal que había entre los ricos que se aprovechaban de los pobres ¿no? y que se enriquecían a costa del trabajo de los pobres eso en la vida se muestra como una injusticia ¿no? y por otro lado también se muestra este la el interés de Dios ¿no? por los desvalidos por los explotados por los que están no considerados ¿no? dentro de los normas los que están desposeídos los excluidos de la sociedad ¿no? eso no consideraba Dios de una manera y por eso hablaba de la viuda hablaba del del huérfano también del extranjero ¿no? también del esclavo entonces había ciertas normas que planteaban también el comportamiento y la adecuada relación que se debía tener para con todos estos estas personas ¿ya? de hecho que también había otros tipos de exclusión ¿ya? por ejemplo este las rameras ¿no? eran una una forma se le excluía de la sociedad Jesús justamente nos plantea otra cosa ¿no? al al hablar con ellas al estar en relación con ellas ¿no? también está la la figura de el del anciano ¿no? del cuidado del anciano pero también está dijimos el niño está la 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 viuda y también la ley del debirato ¿no? para que ella sea resancida de los bienes del esposo ¿no? especialmente si no tenía hijos poder también tener descendencia de parte del hijo por medio de un de un pariente cercano ¿no? entonces que se le conocía como el goel ¿no? entonces esos elementos están ahí ligados a la justicia ¿no? que se se ve en la en la biblia de esa manera el trato y el cuidado con las personas quizás por ahí se me escape alguno también pero son los elementos que Dios tiene muy en cuenta en su en su jurisprudencia ¿no? también la justicia tiene que ver con la verdad ¿no? con la verdad y con un elemento una palabra que a veces suena feo porque nosotros le damos ese sentido feo la equidad o la igualdad ¿no? hoy suena feo porque en algunos hay luchas contra algunas leyes que se quieren poner y algunos entonces plantean eso como la igualdad ¿no? entonces dicen no eso no puede hacer igualdad porque por esto por esto por esto y hay algunas iglesias o movimientos que se levantan contra ese tipo de normas porque no quieren igualdad desde esa perspectiva y claro eso tiene que ver con opciones sexuales y todo eso hacia donde se ha ido la justicia del hombre ¿no? de este tiempo el derecho se ha ido por ese lado y podríamos utilizar en todo caso lo que aparece en Isaías cuando dice que la justicia del hombre es como trapo de inmundicia delante de Dios ¿no? entonces hay elementos ahí no se niega el derecho la igualdad como ser humano de todos ¿no? pero por alguna opción porque a un gusto porque me gusta tal cosa no se puede quitar por ese lado ¿no? pero bueno ese es otro tema el otro aspecto también es la compasión la compasión ¿no? esa palabra va unida es interesante es compasión ¿ya? que no es este el tener lástima de las personas compasión habla de este mirar con ojos de cuidado de de este sensibilidad al otro ¿no? con ojos de ayuda de de atender al otro ¿no? aún cuando no se merezca ¿no? ese tipo es la misma figura que Jesús nos plantea en la parábola de el buen samaritano ese samaritano tuvo compasión solo por aquel que había sido asaltado o sido herido y que estaba moribundo en el camino ¿no? se apiadó de él entonces la compasión también tiene que ver con con la piedad ¿no? y este Israel había pecado en eso ¿no? se habían vuelto duros fríos indolentes ¿no? muy religiosos pero sin compasión y también inmisericordia inmisericordia porque la misericordia el miserere la misericordia de Dios y que es el regalo de Dios la gracia de Dios esa misericordia también es tiene que darse en los hijos de Dios ¿no? Israel tenía que dar misericordia mostrar misericordia a otros pueblos no mostraba eso y se comportaba igual que los otros pueblos también ¿no? la envidia la usura este la explotación ¿no? la búsqueda de privilegios ¿no? el enriquecimiento ilícito o enriquecimiento de la familia ¿no? el detrimento del pueblo o de los demás eso hacía hacía mostrar que no había misericordia ¿no? entonces la misericordia que de hecho en la biblia ya habla también de una reconciliación que habla de una redención ¿no? a pesar de que el hombre es malo y tiene un mal comportamiento Dios le ofrece esa misericordia le ofrece esa redención la verdad que ya hemos dicho está unida a la justicia y verdad no es este aquello es aquello que se conjuga con la realidad ¿no? lo que es verdadero eh hoy venir a menos ¿no? porque uno ve las noticias uno ve las informaciones y todas las cosas que ocurren y aparentemente uno dice bueno ¿quién dice la verdad? ¿quién está diciendo la verdad? ¿quién está diciendo la mentira? y ¿saben qué? hay más mentiras en los medios de comunicación en los diarios de hoy día ¿ya? que verdad y eso es lo que había también en Israel en el tiempo de los profetas menores ¿no? mucha mentira mucha impiedad ¿no? y no hablaban verdad ¿no? esa es una característica de la sociedad que lastimosamente se aleja de Dios ¿no? sí sí pastor aquí Miqueas también en el capítulo 3 denuncia en tales hechos ¿no? que habían ciertos profetas que también igual hablaban este palabras que no traían paz sino que avergonzaban también a los otros profetas eran falsos profetas o profetas convenidos ¿no? también que solamente cuando había abundancia ellos estaban ahí ¿no? pero cuando no lo sabían pues eran pues prácticamente de doble carácter exactamente exacto y habían otros que profetizaban abundancia o prosperidad y no venía eso ¿no? sí porque la mayoría de los profetas menores lo que muestra es la calamidad que viene ¿no? el juicio que viene ¿no? entonces que va a venir una nación invasora y que los va a destruir entonces la gente no gustaba de ese mensaje ¿no? pero era un mensaje que tenía que estar ligado a la verdad porque la realidad era que el pueblo estaba mal ¿verdad? y y se apegaban a los profetas que le engolosinaban ¿no? muy parecido hoy día a los profetas que hoy día que te dicen el señor te va a prosperar te va a abundar te va a ser rico te va a ser sano te vas a ir aquí allá tu ministerio me lo dan de ser qué sé yo ¿no? esas esas profecías medias extrañas ¿no? que no son hechas con verdad ¿no? y los hoy día pues los analistas sociales que venían a ser también los profetas de este tiempo algunos auguran cosas buenas algunos auguran cosas malas ¿no? y que plantean pues eh aquello que no es correcto ¿no? yo les decía por eso eh nuestra sociedad hoy día está llena de eso ¿no? eh estamos llenos de fake news ¿no? los los fake news son qué cosas son las falsas noticias ¿no? y si no este no lo quiero tocar porque eso fue una noticia que eh que corrió todo el mundo y en en las radios o televisión solamente se hablaba acerca de eso y los diarios también ¿no? de esta chica que había sido capturada por ahí no sé y que eh este está embarazada ah la de falso embarazo ya y en realidad era un falso embarazo ¿no? sí pero todo lo que se dijo ¿no? pero uno rápidamente saca su línea yo rápido me di cuenta que yo sí le creí al inicio me creí y me ¿cómo puede ser tanta maldad? la gente no puede ser sí pero hay que analizar las cosas ¿cómo va a salir solita ya? y mira porque había movido a todo Perú es más este los agentes de la ley habían pedido que que ya que ningún niño salga al extranjero ah por eso pero pero ¿basado en qué? en las noticias en los medios la televisión la prensa la radio el internet todos comenzaron a hablar de eso ¿no? y falsías noticias o sea hemos vivido una falsa noticia y simplemente por un caso que es que en realidad este no es no es el único por si acaso antes de de que sucediera esto yo yo conocí un caso un artículo que me vino acerca de una situación muy parecida ¿no? en Estados Unidos una chica se casó este hijo su esposo estaba embarazada ¿ya? pero ella ella sola iba al médico ella se atendía le decía que no a la pareja ¿ya? y de pronto cuando desaparece y después ya no hay hijos que lo perdió o que no sé qué ¿no? y al final no había habido ningún hijo ¿y qué cosa era? ella tenía un problema psicológico y existe conocí de que existe lo que se llama el embarazo psicológico ¿por qué? porque el cuerpo los efectos del cuerpo ¿no? porque la mujer comienza a a a este ¿no? y parece que tuviera este barriga ¿no? ya aparece los efectos inclusive también los senos también ¿no? se llenan de leche y todo eso y parece que estuviera embarazada no es más pastor que cuando nosotros este damos a luz un hijo así sea por parto normal o cesárea por ambas razones uno tiene un sagrado frecuente hasta casi de repente 15 días y no puedes tanto pararte o sea no puedes sostener y estás pendiente de tanto de lactar y tanto de tu cuidado personal ¿no? entonces pero para que en 3 días ella esté bien paradita diciendo ay se burló de nuestros sentimientos sí puede pero es un problema psicológico pues es una chica que tiene un problema psicológico ¿ya? y que los no es ella son los medios y yo voy a eso los medios en realidad les conviene esa noticia porque ellos fácilmente fácilmente ellos sacan la mentira si es que desean pero no lo desean porque les conviene sí y tras de ello hoy día está saliendo libre la cuñada del presidente porque facilito voy al centro de donde bueno pero eso es otra cosa también yo ahí sí que ahí yo tengo mi punto de vista sí no es justo que una persona esté encarcelada sin sin una un juicio ¿no? y si no ha sido condenada ¿no? no está bien de la cabeza ah la chica no pues sí sí eso ya bueno ese es otro elemento sí bueno sigamos entonces este faltó la la conversión que de paso en la Biblia no está ¿no? César dice aquí dice no estaban en conformidad con la ley de Dios dice no hay acuerdo entre los en cuanto al grado en que tales influencias se hicieron sentir en Israel no no sí hay en la Biblia mía te muestra tú vas a encontrar tú por ejemplo estos hechos ¿no? cómo habla acerca de los jueces cómo habla acerca de los ricos cómo se habla de la explotación al pobre cómo se habla por ejemplo que se vendía al pobre ¿no? por un par de zapatos ¿no? ¿no? ya entonces es una forma de mencionar de que la explotación era la la falta de misericordia a su prójimo la opresión a los ancianos también la opresión a los ancianos el desprecio todo eso entonces todo eso que hay ahora en la sociedad ¿no? racismo este lo que llamamos trata de personas de la explotación en esa época también se daba ¿no? la la esta tomar mirar a la gente como hay ciertos niveles ¿no? bueno eso en esa época era mucho más fuerte todavía ¿no? porque era este muy clasista ¿no? entonces este en las clases sociales había un rico era un rico pero era un pobre ¿no? y no podía pasarse de un lado a otro hoy día si hay oportunidad ¿no? una persona puede ser pobre y al final volverse rico ¿no? ¿no? si trabaja si se dedica hay cuantos que este nacieron en la miseria y y ahora pues tienen una posición económica muy alta ¿no? eh el caso nomás que ha salido hace poco creo que por ahí lo vi en el video este ustedes saben por ejemplo que el dueño de una empresa de polos eh es este de niño era muy pobre muy pobre y este para ganarse sustento la comida él este eh hacía de lustrabotas ¿no? ¿no? trabajaba así desde muy niño poco a poco él dice se dedicó buscó la forma y comenzó a a comercializar vio que eso le salía muy bien después comenzó a tratar de diseñar ¿no? este ropa y y le iba bien poco a poco fue creciendo y ahora tiene una cadena de tiendas ¿no? la de gamarra y que va hacia y y exporta hacia hacia Europa ¿no? hacia otras partes ¿no? y es muy prestigado y el hombre después tiene ahora una economía pues bastante alta ¿no? entonces eso es porque bueno hoy día tenemos otros elementos que no existían en esa sociedad ¿no? en esa sociedad el rico era rico pero también por otro lado si existía la explotación ¿no? el que tenía que trabajar el el pobre el rico no trabajaba ¿ya? el rico lo que hacía era beneficiarse del trabajo del otro y eso es lo que denuncia denuncia los profetas ¿no? parece un problema de corte social pero que en realidad este sí pues existía sino que no le damos mucha importancia o no le damos o no lo sacamos porque si predicamos de eso alguno dice no está predicando socialismo o está predicando otra cosa la vida ¿cómo puede ser? pero sí hay esos elementos o sea quiere decir que la el alejamiento de Dios el el faltar al pacto de Dios comenzaba a verse cosa en las muestras de las relaciones sociales ¿no? las injusticias los males sociales ahí se veía eso y este de alguna manera eso también lo podemos ver ahora o sea los naciones no andan de acuerdo a Dios y por lo tanto vamos a ver males e injusticias entonces todas esas diferencias que hay en la sociedad es debido ¿qué cosa? al alejamiento del hombre ¿no? de Dios ¿no? no toma en cuenta a Dios en su vida el asunto sería fuerte y peligroso cuando siendo nosotros creyentes nos comportamos de acuerdo a ese comportamiento en el mundo frente a nuestras relaciones con los demás ahí sí sería terrible no 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 debe haber entonces dentro del pueblo de Dios ¿no? un hombre que quiere explotar a su prójimo y enricorcerse a costa del trabajo del otro ¿no? y no pagándole lo que es justo ese es lo malo que tenemos lastimosamente en nuestro país y en muchas naciones como las nuestras ¿no? y como las normas permiten eso entonces hacemos lo mismo pero no debería ser así debemos compartir yo por eso me acuerdo de joven este conocí un hermano que era empresario y que era un hombre muy muy y era ¿saben qué? con sus empleados con sus trabajadores era bien consciente muy consciente y les pagaba más de lo que pagaban en otros lugares ¿no? en el mismo digamos en la en los puestos que tenían en otros lugares era pues menos que eso él los consideraba y les daba aquello y los trabajadores pues trabajaban contentos trabajaban este mejor ¿no? porque porque el jefe los incentivaba ¿no? ¿y por qué era eso? porque él era creyente ¿no? él les consideraba la salud su seguro sus vacaciones ¿no? y las necesidades que ellos tenían o sea podía él o sea no había problema para él ¿no? y Dios lo bendecía de esa manera lo bendijo tuvo una cadena de tiendas ya claro después ya más adelante se vino un derrame tuvo que dejar eso hizo unas cadenas de chifas ¿ya? y ya luego después ya de anciano quedó bastante delicado y bueno ya ya partió a la presencia de Dios pero fue un hombre que dedicado al Señor sirvió al Señor ¿ya? él es uno de los que promovió un campamento de una iglesia bastante grande en Lima ¿no? un campamento que está por el norte por Canta él fue el que promocionó todo ese aspecto también pero también dedicaba a su trabajo a su negocio a sus tareas pero siempre el cuidado de a los trabajadores ¿no? por otro lado también me acuerdo de una de las tiendas de de Lao Tchung por ejemplo ¿no? ustedes saben que las tiendas de Lao Tchung era pertenecían a la familia Lao ¿no? y cada familia Lao o sea cada tienda tiene ya está repartido entre la familia ¿no? entonces una de ellas era la que estaba en la avenida aviación correspondía a la esposa de don Humberto Lai ¿ya? y ellos tenían ese negocio por parte de la esposa y él era el arquitecto ¿no? trabajaba como arquitecto ¿no? y luego este se dedicó al pastorado y este el esa Lao Tchung creo que cerró no sé si seguirán en la versión pero dejaron eso y este implementaron otra tienda en el INSE ¿ya? que ya no era la UCHO si no no me acuerdo el nombre que tenía pero tenía también era de la misma línea ¿ya? pero este tenía otro otro nombre ¿no? mientras tenía ese negocio y él estaba haciendo la pastoral en la alianza cristiana visionera antes de que él fuera pastor en la bíblica de Manuel ¿no? y yo recuerdo del caso de la época de los Lao Tchung de aviación había un hermano que trabajaba ahí que era el repartidor ¿no? un camión de repartición ¿no? y que era pues para trasladar todos los encenas los artículos ¿no? y ese camión este siempre venía bueno entonces este cuando estaba libre este hermano entonces se usaba ese camión para evangelizar y los días domingos ese camión era el camión misionero el camión evangelístico ¿no? lo usábamos para ir a a Independencia o había El Salvador o algún otro lugar ¿no? donde este hubieran obras ahí por extensión o o en pie este para evangelizar ¿no? y en ocasiones también se usaba como lugar de oración ¿está bien? yo me recuerdo así hasta ese camión nos íbamos por lo que antes se llamaba el Parque de la Reserva hoy día es el el Parque de las Aguas ¿no? las Aguas entonces este en un sector de había un caminito ahí en un costadillo se estacionaba y ahí estábamos orando ¿no? nos poníamos a orar orando y también pidiéndose yo que nos cuide para que la policía no venga y no vaya a pensar que estaba haciendo otra cosa ¿no? porque un grupo de gente ahí en un camión ¿no? eso parece bastante raro para uno pero eso es lo que se hacía en ese tiempo orando ¿no? y teniendo tiempos de oración ahí ya cuando la iglesia estaba cerrada o sea estamos hablando pues más allá de las 10 11 de la noche ¿no? era un tiempo pues de búsqueda de Dios ¿no? pero eso esos testimonios que estoy diciendo es justamente el elemento en el que cómo debemos compartir lo nuestro y también pues este dedicarnos al Señor ¿no? y haciéndolo lo que es correcto también en las relaciones laborales en las relaciones con nuestro prójimo y con nuestros hermanos ¿no? eso es muy muy bueno y este importante también trabajarlo ahora cuando hablamos de conversión ¿no? aquí estábamos hablando de la conversión ¿no? este aquí no es no es este la idea de conversión como como tenemos en el mundo evangélico ¿no? te has convertido en que has hecho tu decisión y ahora vas a seguir al Señor no la palabra conversión de paso en el Antiguo Testamento no existe no hay una una palabra que tenga esa valoración o esa traducción no existe esa palabra conversión la palabra que se acerca a eso a ese sentido o a como se traduce en el Nuevo Testamento es la palabra volver volver ¿ya? y esa en hebreo es 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 que vendría ser arrepentimiento ¿no? o volver a Dios ¿no? esa es la palabra Teshuvah y hacer Teshuvah es lo necesario es como como darnos cuenta de como estamos delante de Dios y volver a Dios volver y cambiar de actitud ¿no? dar una media vuelta ¿no? y reconocer nuestra condición delante de Dios ¿no? que sería el arrepentimiento eso es la Teshuvah ¿no? Teshuvah que es la palabra que aparece ahí ese Teshuvah lo hacen los judíos en el en el es decir en año nuevo hacen una revisión de su vida de todo lo que han hecho y las cosas que han dejado de hacer y las cosas que no han hecho bien y las cosas de errores y fallas y pecados que han cometido entonces ¿qué hacen ellos? hacen Teshuvah ¿no? entonces hacen todo un recuento ¿ya? y una vez más este hacen una reconfirmación de volver a a tener una enmienda ¿no? esa actitud de enmienda la actitud de enmienda ¿no? de este eh otra vez eh asumirse ese compromiso con Dios ¿no? esa es la idea del volver o sea mirar al pacto ¿no? volver al pacto esa es la importancia que tiene entre los profetas ¿no? o para nosotros es volver a Cristo ¿no? ¿no? venir a Cristo esa es la idea que se plantea muy bien vamos ahora entonces a ver al profeta Joel ¿no? al profeta Joel hemos dicho ya no vamos a mirar el orden ¿ya? este vamos a mirar entonces de acuerdo a como estamos trabajando los aquí creo que voy a solamente un detalle quiero proponerme eh vamos a dejar esto ¿ya? y este es el sílabo que hemos estado mirando ¿no es cierto? ya y nos toca entonces Joel o Joel vamos ahí entonces a Joel ok o sea está con Isaías no sé si podemos trabajar por ese orden ¿ya? pero vamos a trabajarlo también ahí está o sea si en la lista así que no de todas maneras vamos a trabajar esa parte ¿ya? y este tomar en cuenta el mensaje también eh de este profeta ¿no? pero hablando entonces eh de de Joel el famoso eh profeta ¿no? que nos da a nosotros este una característica particular ¿no? eh en cuanto al mensaje ¿ya? eh Joel en hebreo es Joel que significa Jehová es Dios Jehová es Dios ¿ya? y voy a ir para ahí para buscar este el texto y este entregárselo a ustedes también de una manera ¿no? para ir conjugando este el material que tenemos aquí ¿no? vamos un poquito ya llegamos a en este caso a ver aquí está Oseas y acá está Joel ¿no? Joel está eh como segundo libro después de Oseas ¿no? o no a ver vamos a ver porque creo que no lo he puesto en el orden ¿no? de Amos sí en el orden en el orden este de la Biblia que tenemos nosotros es diferente está Oseas y luego está Joel y luego Amos ¿no? así está entonces vamos a empezar con Joel después vamos a mirar a Amos en su momento ¿ya? entonces eso se da por el tema de los como se va de los años sí 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 por ahí ya aquí tenemos entonces ¿cuál es su nombre en hebreo? Joel significa Jehová es Dios ¿no? uno de los primeros profetas de Judá porque fue profeta de Judá en tiempos de rey Juás más o menos alrededor de los 830 antes de Cristo o posiblemente de Reinaud de Usía cerca de 750 por eso que ponemos al comienzo de vuelta ¿no? porque este es inclusive anterior a Isai a Isaías ¿no? gastar un poquito lo puede agrandar ya puede acercar más ya es anterior a Isaías Isaías es después ¿no? aparece después Isaías aparece ya cuando ha muerto Usías ¿no? el rey Usías entonces la referencia aquí está que Joel entonces estuvo más o menos en tiempos de rejuás y llegó hasta el reinado de Usías posiblemente ¿no? y bueno se cree que él es el autor aunque hay discrepancias ¿no? en la fecha del escrito porque se dan dos fechas principales ¿no? la primera durante el reinado de Joás ¿no? y la segunda fecha es la más tardía que más o menos es posterior al destierro ¿no? más o menos cerca del el 400 antes de Cristo ¿no? que de paso este hay que reconocerlo las historias que aparecen en estos libros claro tienen una determinada época ¿ya? pero la escritura de estos documentos la literatura el libro en sí mismo no necesariamente tiene que estar escrito al tiempo porque generalmente no hacemos así nuestras historias ¿no? nadie está mirando los hechos de los acontecimientos y está escribiendo ¿no? ¿qué cosa está ocurriendo? nadie hace eso una vez que ha terminado ese acontecimiento una vez que ha pasado historia entonces lo que hace es recabar información datos y se hace un un resumen de esa historia ¿no? pero eso pasa ya unos años posterior ¿no? eso en la práctica sucede así como digo nadie está escribiendo a menos que sea periodista ¿no? ¿no? o que sea un cronista ¿no? que está escribiendo el acontecimiento tal como esté sucediendo en el momento ¿no? ya pero eso es otra cosa en cuanto a la historia siempre es un hecho que la composición es posterior a lo que se está narrando ¿no? entonces por eso es que si la tradición dice que es Joel correcto la tradición lo dice lo respetamos pero no necesariamente así ahora por otro lado algunos cuando se dice eso ah no joder no es el autor ah entonces estamos yéndonos contra la inspiración de las escrituras no en ningún momento no están en peligro la inspiración y la revelación ni nada ¿por qué? porque estamos hablando desde el lado de la composición y del desarrollo del texto que se ha hecho pues entre los hombres ¿no? ¿no? en la participación humana el texto viene de Dios el mensaje viene de Dios pero hay una intervención humana también por eso siempre decimos que el texto las sagradas escrituras ¿no? tiene carácter divino humano ¿no? es divina o humano así como Jesús es Dios y es hombre pues las escrituras la palabra también tiene esa condición ¿no? entonces si fuera solamente Dios entonces ¿qué cosa hubiera hecho Dios? no hubiera necesitado de que escribieran pues estos hombres ¿no? simplemente hubiera mandado del cielo ¿no? tipo los diez mandamientos ¿no? ¿no? las tablas de la ley ahí que eso sí fue de parte de Dios ¿no? ¿no? Moisés vio como Dios escribía y eso le daba como rey o norma a su pueblo pues eso es lo único que vemos de parte de Dios ¿no? del dedo de Dios no hay otra cosa ¿no? generalmente siempre es a través de los hombres de Dios que se va dando la palabra y luego para guardar todo ese mensaje a la posteridad entonces se va escribiendo estos documentos ¿no? porque la oralidad tiene su lugar y fue muy importante también la oralidad en su momento ¿no? ¿no? memorizar la palabra y compartirla a tu hijo y tu hijo a sus hijos y a sus hijos y a los hijos de sus hijos ¿no? pero luego era necesario también que eso quedara documentado ¿no? entonces ahí viene ya el escritor el escritor ¿no? hay otro otro documento que también quiero mostrarles a ustedes que dice Casiron parecido para algunos detalles que quiero que vean en este documento lo vamos a poner acá ahí está ya hemos dicho esta parte el oficio él era predicador y profeta ¿no? ya hemos dicho que en cuanto a la discrepancia con respecto a esto el fondo en tiempo de rey Juaz ¿ya? y mensaje dos grandes eventos que se destacan en el libro ¿pueda hablar un poco más por favor? ya ya eso sí ya está entonces dos grandes eventos que se destacan en el libro de Juher uno es la invasión de langostas que produce devastación en las tierras de la rebelde y el otro es que Dios derrama su espíritu sobre todo el pueblo que da como resultado que hijos e hijas profetice y los ancianos sueñen sueños y los jóvenes tengan visiones de acuerdo a la cita de Pedro en Hechos el cumplimiento inicial de esto tiene lugar en Pentecostés bueno esa es una añadidura de parte de nosotros pero mirando el mensaje en sí mismo Juher no está hablando solamente de una invasión de langostas que podía ser hecho algo natural porque en esas épocas también pues venía esa plaga de langostas venía y devastaba las tierras no podía ser eso se deseaba pero está hablando en sentido figurado porque está hablando de la invasión ya de la invasión a Siria Siria y de los babilonios de eso está hablando entonces como el mensaje de Judá es de los babilonios bien ahora vamos a mirar otra vez y voy a volver al otro documento a la vez estamos trabajando ambos documentos y acá dice palabras clave entonces langostas y espíritu ¿no? muy bien desde esa perspectiva entonces encontramos nosotros los temas también ¿ya? y el tema es básicamente es la el volver a Dios ¿no? que habíamos dicho ¿no? el arrepentimiento sin arrepentimiento el juicio será severo completo y seguro por otro lado nuestra confianza no debe estar en nuestras posesiones las cuales nos pueden ser quitadas sino en el Señor el otro tema Dios a veces puede usar la naturaleza el dolor y otras circunstancias para acercarnos más a Él y por otro lado el pacto de Dios con su pueblo permanecerá para siempre cuando hablamos acerca de las circunstancias y del dolor también Dios utiliza y a veces instrumentaliza a las naciones en caso de Joel es claro que está haciendo una especie de metáfora con respecto a las langostas ¿ya? sin dejar de lado de que este aspecto de las plagas de las langostas se ocurrían por ese caso ¿no? eso podía suceder no está de más pero no pero lo que básicamente habla del símbolo del día de Jehová esa plaga de langostas viene a ser la invasión de Asirios y Caldeos ¿eh? ¿no? Asirios y Caldeos ahí está Caldea-Asiria y luego también al futuro la Babilonia ¿no? El día de Jehová como día del juicio final ¿no? El día de Jehová como día del juicio final ahora eso del juicio final que siempre está como una temática como una tarea de el final de los tiempos como hoy día también se está planteando ¿no? que estamos ya en el final de los tiempos ¿no? hay mucha gente que plantea eso tengo un amigo un hermano que también fue un maestro y que plantea pues ¿no? manda sus avisos su mensaje y este es una mensaje pues de temor de miedo de terror ¿no? ¿no? como que ya este es el fin de todo ¿no? y que la palabra se está cumpliendo ¿no? es una una visión tremendista y muy escatológica ¿no? muy milenial que no es este y que no no habla acerca de el mensaje de compasión de parte de Dios y de misericordia porque aquí viene ese aspecto ¿no? el día de Jehová si bien es día de juicio también es día de misericordia ¿no? porque Dios plantea primero eso el anuncio de su misericordia el anuncio de su de de la oportunidad para el hombre para que se arrepienta ¿no? por eso está entonces el llamado al arrepentimiento ¿no? muy bien entonces viene esta invasión ¿cierto? ¿ya? pero a partir del capítulo 2 versículo 12 entonces hay un llamado al arrepentimiento ¿no? y la muestra de formas externas de sincero arrepentimiento ¿cuáles son? y aquí hay una una consideración que creo que también como nación deberíamos asumir pero lastimosamente no no tenemos cohesión como nación ¿no? Perú está en un momento difícil estamos heridos todos y cada uno se lanza por su lado no tenemos una unidad como nación ¿no? entonces si nosotros como angélicos como creyentes nos arrepentimos dentro del mundo de los angélicos inclusive hay muchas diferencias entonces ¿cómo esperar un arrepentimiento nacional? ¿no? porque hay intereses de poder porque hay intereses de 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 todo lo que sucede o este gobierno se vaya y y que se queden los que estén interesados en esto no todos deberían irse porque hay necesidad de una renovación de la nación y ahí eso tiene que ver con arrepentimiento ¿no? con él también entonces nos plantea eso ¿no? un arrepentimiento nacional pero ahí sí por lo menos si había una posición ¿por qué? porque Israel era el pueblo de Dios o Dios este habla a Israel por medio de los profetas y la y a Israel tenía que escuchar aunque no todo Israel escuchaba pero te daba la oportunidad para el arrepentimiento nacional así que ese es un elemento que creo que vale y que es diferente a lo que puede estar sucediendo aquí entre nosotros o en cualquier otra nación ¿no? ahí sí había cohesión había concepto de unidad concepto de identidad de nación ¿no? a pesar de que se hayan alejado de Dios se hayan alejado del pacto no están cumpliendo con la palabra bueno hay necesidad pues de arrepentirse simplemente y volver a eso ¿no? volver y entonces ahí está la promesa de la misericordia de Jehová ¿no? la promesa de la misericordia de Jehová es decir Dios promete su gracia su bendición si hay un arrepentimiento nacional aquí en Coel no está este explicado como en segunda crónica 714 ¿no? que es tan tan buscado y a veces leído y poco entendido también ¿no? si mi pueblo se humillare ¿no? y buscar en mi rostro ese pasaje que es muy poético muy bonito muy hermoso pero muchas veces impracticado por nosotros este es lo que contiene también de alguna manera el libro de Jehová ¿no? porque plantea ese arrepentimiento pero siempre y cuando Dios promete entonces a ese pueblo si se arrepiente la misericordia de Dios extendiendo la misericordia ahí está la misericordia ahí está la disposición con Dios entonces está dispuesto a que a que cambie el panorama a que cambie todo ese ese caos esa situación difícil que tiene el pueblo de Dios ¿no? ahora eso tendríamos que verlo en todo caso en función a nosotros ya interpretándolo como iglesia ¿no? como iglesia como estamos en las condiciones y si hay una iglesia del Señor en esta nación en este pueblo pues entonces ahí lo primero que tenemos que hacer es un arrepentimiento ¿no? ¿no? y asumir las promesas de Dios y de hecho esas promesas y esa bendición está a través de Jesucristo aquí en Joel simplemente es una promesa todavía ¿no? es la promesa de esa bendición ¿no? y y de paso más adelante vamos a encontrar en este libro cuando dice que que este que el hombre puede invocar el nombre del Señor ¿no? ¿no? y aquí hay que invocar el nombre del Señor será Sal ¿no? y vienen entonces las promesas de lluvia de bendición ¿no? capítulo 2 20 al 32 ahí está la derrota de los invasores de Israel por el norte ¿no? y la lluvia de Jehová después de la plaga y la sequía ¿no? es decir después del caos después de de la sequedad de después de toda este la invasión pues este y el destrozo entonces viene ahora ¿qué cosa? el resurgir ¿no? el resurgir entonces Dios manda una lluvia una un refrescar del pueblo y comienza otra vez a fructificar ¿no? a fructificar ¿ya? y luego entonces está el triunfo final de Dios en el día de Jehová que está en el capítulo 3 del 1 al 21 ¿no? y este está también la matanza final de los incrédulos ¿no? que es juicio sobre el dictador ¿no? y triunfo milenial y paz de Jerusalén y los redimidos ¿no? un triunfo al final que es lo que Dios está estableciendo o que también es como promesa y que siempre lo da de esa manera al final es decir no hay un final de juicio total al final aunque podemos establecer eso como algo final ¿no? pero ese es otro aspecto aquí está hablando de su pueblo y de la liberación que Dios va a hacer a su pueblo ¿no? de una manera este visual ¿no? frente a estas invasiones frente a estos poderosos naciones que han subyugado en algún momento y que han estado como como el castigo de Dios ¿no? por el mal comportamiento y la desobediencia de su pueblo pero que Dios luego restaura ¿no? o sea viene el tiempo de restauración ¿no? sí muy bien ese creo que es importante denotarlo ahí sí pastor una consulta sí ¿por qué en los en los tanto en los libros proféticos mayores y menores siempre la literatura está escrita en metáforas en signos ¿a qué se debe pastor? bueno este en sentido figurado en imágenes ¿no? bueno es porque el uso de estas figuras este es para hacer pensar para hacer analizar la condición ¿no? del pueblo ¿ya? y que de hecho muchas veces este aprovechamos eso para darle unas figuras alguna algún provecho nosotros porque no siempre el hombre se mira en el espejo de Dios como debe ser ¿no? como debería ser tú cuando vas por ejemplo a verte en el espejo poco a poco el espejo te va diciendo cómo es ¿no? van avanzando los años y ya te dice ¿no? y cómo va apareciendo una ruguita por ahí ¿no? y va apareciendo tal cosa por allá entonces eso es imposible borrarlo ¿no? pero cuando vamos nosotros hacia la palabra como que este queremos un poco a ver ¿cómo lo podría decir? este no es marcharla sino este amostigar un poquito eso ¿no? y vemos más bien como un espejo pero no tan fijo o sea no vamos a vamos a mirar los detalles de que va avanzando nuestro tiempo ¿ya? y que nos vamos acabando sino que creemos que estamos bien ¿no? creemos que estamos bien como esa veúa de algunos dice no mírate en tu espejo y no no te miren las dudas mira yo soy joven pero no la realidad ya te está diciendo que ya no estás joven ¿no? eso no quiere decir que hoy ahora entonces como ya no estoy joven entonces voy a vivir como ancianito no tampoco eso no tienes que tener espíritu joven de hecho que sí ¿no? pero este sí reconocer tu condición y entonces el ser humano no siempre reconoce su condición delante de Dios generalmente mira que ese mensaje ah eso está bueno para mi hermano o para la hermana o para acá la iglesia pero para mí no a mí no yo estoy bien ese es el problema de Israel no yo estoy bien señor ¿por qué me dice todas esas cosas? no nosotros estamos bien no que va no este profeta está hablando de denuncia está hablando de invasión está hablando de destrucción no está hablando en la carne ese profeta no es profeta de Dios está hablando de cosas feas no escuchemos a ese hombre entonces al no querer escuchar Dios entonces le da el mensaje por medio de figuras ¿ya? por medio de parábolas por medio de metáforas ¿no? de cosas que el hombre entonces va a tener que llamarse la atención de por qué Dios está diciendo esa cosa pues ¿no? ¿ya? es una forma ¿cómo le digamos? es muy inteligente de paso de muy sabio de parte de Dios hablar así ¿no? yo recuerdo de paso a un predicador que no está por acá en su prédica él a veces hacía aplicaciones pero con chistes con bromas que muchas veces eran de doble sentido que te hacían pensar al momento tú te reías pero después lo que él decía te hacía pensar y pensar en serio no he visto otro predicador de esa manera que utilizar esa esa forma ¿no? esa técnica de hacer narraciones ilustraciones por medio de estas este formas de uso del humor ¿no? pero con con una como decía era humor para que te rías pero que te ataba con tu chiquita ¿no? detrás ¿no? porque te hacía pensar después y te daba y encontrabas ahí el efecto de eso en realidad ¿no? que no era solamente una broma una cosa a la ligera ahí había una había una intención para que uno se escudriñara se buscara y eso es lo que está queriendo decir este cuando los profetas utilizan esas formas de dar el mensaje ¿no? para que no sea tan facilito pues ¿no? como le digo ¿por qué? porque en algunos casos algunos de ellos decían que el pueblo estaba mal que le va a venir esto y le va a venir el otro y ellos no creían no, este profeta hay que sacarlo afuera no sirve ya tú sabes que no puedo no puedo salir y hasta las 10 perdóname sí bueno y entonces la figura está en que este Dios hacía pensar en su pueblo también tenía es que tenía que el asunto no solamente es que la palabra tiene que llegar al corazón muchas veces es el problema que tenemos nos toca el corazón algo ya llega el momento sentimos pero después hay efecto si no ha llegado a la razón no ha llegado al pensamiento no hay una reflexión sobre eso queda solamente en emoción no hay cambio no hay transformación ¿te das cuenta? por eso la palabra es para pensar para reflexionar para analizar y para tomar una decisión ¿no? eso creo que es un elemento que está ahí impregnado en los profetas gracias hermano por lo que preguntaste con respecto a eso porque eso porque eso nos lleva a pie que justamente estos profetas entonces hacían pensar al pueblo no no deben simplemente tomarlo a la ligera tampoco es la palabra literalista como a veces se toma sino que hay que buscarle la intención y el propósito por el cual Dios habla como habla o como hace hablar a estos profetas y como denuncian pero también como manifiestan esto para que el pueblo entonces luego se dé cuenta y vuelva hacia Dios ¿no? bien entonces dentro de esa enseñanza encontramos que sin arrepentimiento el juicio será severo completo y seguro muy bien ya hemos dicho esos aspectos también y la conclusión el movimiento profético en Israel fue original y no imitación del profetismo de las naciones paganas ¿no? aunque toma el modelo de estas culturas tenían propósitos diferentes y a veces no solamente diferentes sino disímiles totalmente contrario ¿no? las prácticas que hacían ya hemos visto en algún momento creo los profetas estáticos por ejemplo muchos de los profetas de los mundos paganos eran de corte estático ¿no? experiencias manifestaciones extrañas ¿no? movimientos extraños ¿no? que muchas veces se piensa como un mover de parte de Dios en las prácticas que hay en algunas iglesias ¿no? no siempre ahí está Dios eso lo muestra Elías por ejemplo cuando en su momento él está escondido en una cueva y entonces Dios le habla ¿ya? y hay un gran terremoto y él cree que Dios está en el terremoto y no encuentra a Dios en el terremoto no hay un fuego también ¿no? fuerte y no está Dios también ahí ¿no? un viento recio fuerte tampoco aparece Dios ¿no? el punto de todas experiencias por ahí dice una brisa la brisa suave y ahí se manifestó Dios ¿no? entonces no siempre en lo espectacular así pensamos de esa manera ¿no? en lo espectacular ahí está Dios no, no siempre en lo que le ocurrió fue un caso extraño ¿no? la salsa que había ¿no? eso fue un cosa extraño pero no pero pero los profetas nunca no siempre han estado viendo salsas ardiendo ¿no? o buscando a Dios en ese tipo de manifestaciones habían otras manifestaciones que no siempre eran tan así tan fuertes como esas ¿no? entonces Dios va a a manifestarse y va también a darle un carácter a los profetas y al movimiento profético un carácter especial los profetas de Israel ya no son iguales a los profetas de las naciones paganas y estos profetas no van a ser tampoco iguales a otros profetas posteriores a ellos que pudieran haber aparecido en otras naciones o en otros pueblos ¿no? entonces son sui generis en alguna manera no vamos a encontrar un movimiento profético como lo de Israel no se va a repetir en ninguna parte ¿ya? ¿por qué? porque ellos estaban participando del propósito de Dios y del plan de Dios para su pueblo ¿ya? eran los portadores del mensaje de Dios fíjese para la época ellos hablaban palabra de Dios ellos sí podían decir que lo que daban como mensaje era palabra de Dios hoy un profeta moderno no puede decir eso aunque lo dicen aquí lo dicen pero en realidad lo que hacen no es palabra de Dios porque ya está la palabra recuerden que estos profetas estaban en función antes del cano antes de que se culminara toda la palabra de Dios que eso fue posterior y hemos dicho eso eso se va se extiende hacia más adelante ¿no? así que el profeta llega a ser el portador de la palabra de Dios y él mismo se convierte en la voz de Dios para su pueblo son sui genes en ese aspecto no se repite eso hoy un profeta no puede decir que es que su palabra su mensaje es voz de Dios ¿no? no son la voz de Dios la palabra dada está en las escrituras en la Biblia ¿ya? y ahí está el mensaje profético ahí está el mensaje de los profetas ahora su mensaje y sus juicios eran sentencias definitivas porque era Dios lo que había establecido lo había establecido por la deslealtad de su pueblo pero también por las muestras de su misericordia y permite que el pueblo vuelva a su señor y a la fidelidad al pacto recuerden que siempre los juicios que Dios daba era por la infidelidad que el pueblo tenía frente al pacto de Dios que decía habían dejado el pacto de Dios cuando decían dejar el pacto de Dios implica que ya no vivían bajo el pacto bajo la confianza en ese pacto bajo la fidelidad a ese pacto se iban tras otros dioses se iban tras otras propuestas ¿no? y de ahí venían los males a este pueblo muy bien ah ya ya ahí bueno vamos al descanso después volvemos y ahí está ya muy bien bueno entonces vamos al descanso ¿te parece? ya y vamos a después vamos a ir al otro libro que aparece en el en el sílabos que es el libro de Agdías ya vamos a mirar también Agdías bien entonces ya volvemos nos vemos dentro de unos momentos un comercial y volvemos yo tocaba recreo y regresamos en un momento por favor no corten no cambien de canal por un momento regresamos en 15 minutos no 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 no